MÚSICA MÚSICA Buenos días, Colo. Buenos días, corazón. ¿Qué haces? Estamos preparando el dorsal, que es una de las cosas que me gusta poner a mí normalmente, si hay tiempo, como lo hay hoy. Y bueno, estamos hoy estrenando un mallocito nuevo, con una manguita muy guapa y transpirable. Y con muchas ganas, porque, bueno, hay afición a tope, a tope, a tope, a tope. La verdad es que estaba sorprendido que nada más llegar la de gente que había aquí esperando para animarnos y para hacerse una foto de un autógrafo. O sea, una cosa en la cual, pues, estoy súper orgulloso que cada vez el mountain bike tenga más afición y cada vez la gente, pues, se acerque más desde lejos para ver nuestras competiciones. Y bueno, motiva a tope y con ganas de dar espectáculo, como siempre. Dorsal 10. ¡Vamos allá de la serie! ¡Eh! ¡Qué comienza la carrera! ¡Echo! ¡Echo ya! ¡Echo a ver! ¡Ale, dale, dale! stacked ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, una carrera muy dura, empezó a... ha hecho mucho calor, entonces había que regular muy bien, en la segunda vuelta ha tenido un pinchazo y bueno, me ha relegado a posiciones bastante... ...traseras, pero al final, dosificándome poquito a poco, he conseguido alcanzar la cabeza de carrera y al final ganarla, así que muy contento y a por la presa. Durán, ¿qué tal la carrera? ¿Cómo ha ido? Buenas a todos, bueno, ya ha acabado la carrera, estamos cansados, hemos luchado, poco a poco vamos cogiendo ritmo, aún es muy pronto. Para estar al pico y de forma, pero bueno, yo creo que ha estado muy bien, ha sido un recorrido muy guay y muy buen entreno, sobre todo para preparar las carreras que están por venir. Ahora daré un abrazo a Colo, creo que ha tenido un percance, ahora no sé exactamente qué, pero bueno, lo que habíamos dicho, poco a poco y bueno, ahora lo importante es mirar hacia adelante y nada más. Bueno, pues damos por finalizada la carrera aquí en Chelva, en cierta parte por parte del conjunto contentos por la victoria de Carlos Canal en Junior, también Durán se ha defendido como ha podido en la categoría absoluta, haciendo finalmente un 16, cuarto sub-23 y bueno, aunque hay que seguir progresando, pues estamos contentos. Y por mi parte, cuando en la segunda vuelta había cogido el grupo de cabeza, ya iba en quinta posición, pues he tenido un pequeño percance, he rajado el neumático trasero, como sabéis, tenemos diferentes neumáticos con diferente protección, en este caso hemos arriesgado un poquito, hemos elegido un neumático con muy poca protección, con lo cual al final, cuando se corren ciertos riesgos y se corre con un neumático muy ligero, pueden pasar estas cosas, pero bueno. Bueno, todo se aprende, ¿no chicos? En las carreras, sí. Nada, te arriesga, le puedes salir bien, le puedes salir mal, pero bueno, es una carrera muy loca, ha habido muchos percances para la mayoría de los corredores, algunos incluso cuando crece un luchazo, así que bueno, nosotros hemos tenido una avería que nos ha obligado a retirarnos, ha sido la mala suerte que hemos tenido, pero bueno, por lo más contentos del fin de semana. A seguir trabajando bien y otro día la suerte estará de nuestro lado, seguro. Así es, y sobre todo agradecer aquí en Chelva a la gente que ha habido mucha, mucha, mucha afición, que ha venido aquí a vernos, a animarnos, que se han pasado aquí por nuestro pago, que han disfrutado del sábado y del domingo con nosotros y bueno, al final, pues para la organización de Chelva, para el ayuntamiento y para todos los alrededores, que luego el fin de semana, se junte aquí tanta, tanta gente, aficionados del montaño y del ciclismo en general, pues bueno, yo creo que es súper, súper positivo, con ganas del nuevo año ya en Chelva y por parte del equipo BAS y Templo Cafés, de aquí nos vamos a Portugal, pasando por casa solo tres días, con ganas de llegar a Portugal y con ganas de, bueno, de ganar la carrera en Portugal, porque realmente me voy de aquí súper, súper dolido y motivado a la vez, así que en Portugal prometemos batalla. Bueno, muy contento con la carrera, ahora ya después de haber recogido el trofeo y el mayor de líder de la Copa de España, también animar a Kolo, que no le ha salido la carrera como tenía planeado, pero bueno, sabemos que tiene piernas de sobra y en la próxima también estará peleando, así que ánimo también al equipo y gracias por el trabajo que hacen y esta victoria también es suya. Nos vemos.